Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a traerles la segunda columna de Escribiendo mi Receta para el Diario de Jalapa y habíamos compartido la primera parte, la cual desaparecerá por aquí arriba. Pero bien, si les gustó y la han visto, muchas gracias, no olviden comentarnos lo que les pareció y bien escribiendo mi receta. Los temas de verdad serán el sabor de México y Santa María de Catepec y su riqueza gastronómica. México es dueño de una gran riqueza no solo cultural sino también gastronómica. Desde el momento en que llegaron los primeros colinsadores españoles a nuestro país, el rumbo de su gastronomía y tradiciones cambiaron por completo. Esto debido a la introducción de nuevos ingredientes, ya que tenemos muchos que son endémicos de nuestro país y otros que por más que estén presentes en nuestra cultura y platillos típicos, simplemente fueron introducidos tomando como un punto de partida en la conquista. Es decir, si tomamos por ejemplo la cebolla, un ingrediente que observamos mucho en nuestros platos típicos, salsas y adobos, sin embargo este producto es de origen asiático y fue traído a nuestras cocinas tiempo después. Al igual que cada estado tiene su propio estilo de cocina, no podemos comparar la cocina del norte del país, por ejemplo la ciudad de Monterrey, con la riqueza gastronómica que existe en Oaxaca, ya que en esos casos hay influyentes factores a la vez que van de la mano. Que a la vez van de la mano. Tomaremos de ejemplo la bella y también reconocida por su gastronomía ciudad de Puebla, Zaragoza, la cual cuenta con demasiada influencia tanto en su arquitectura como en su gastronomía, que tiene demasiado sabor a la historia de los conventos de la iglesia que esta ciudad posee. Santa María de Escatepec, punto importante de considerar en el caso de querer probar los verdaderos sabores de la territorio brancosano, este municipio enclavado en la Sierra de Antepec, en el cual tanto la gastronomía típica que se conforma de platillos como cocoles, tamales, atole de maíz o también atole duro, este municipio que también nos brinda y muestra raíces desde la música típica o bailes que con instrumentos de cuerda tipo guapanguero nos sirven de gran guarnición para todo lo demás. No se queden con las ganas de evitar este bello municipio, si necesitas un pretexto para vivirlo, nosotros te damos que ya el 21 o 24 de marzo se está desarrollando su tradicional carnaval. Durante este podrás probar diversos platillos como el mole guajolote, los bocoles, enchiladas, caldo de puerco o el tradicional tlapicti, macho, que tiene como curiosidad que lleva 12 huevos, que hace referencia a los 12 meses del año o 7 huevos que hace referencia a los 10 de la semana, así que los invito a que se permitan disfrutar de esta gastronomía y festividad. Y bien amigos, no olviden que siempre deben sentirse orgullosos de lo que conforma la gastronomía tanto del país como de una región, esto representa la identidad y costumbres. Y bien amigos, si les ha gustado no olviden comentar el video también, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales. Seguirnos en Facebook como Escríbete a mi receta y muchas gracias amigos, hasta otro video. Gracias. 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 Gracias.